Todos hemos escuchado a nuestros padres decir la famosa frase de La culpa es de los videojuegos Cientos y cientos de veces, incluso cuando no estábamos jugando a ningún videojuego Así que dale a like para jugar por la noche o a escondidas mientras están dormidos Suscríbete para que no te llamen a cenar en plena partida Y activa la campanita para que no te castiguen sin videojuegos Porque estas son 10 cosas que hacen los padres cuando jugamos Estás jugando tan tranquilamente Disfrutando de una buena partida después de un duro día Completamente relajado y disfrutando de tu buena ración diaria de videojuegos De hecho estás haciendo la partida de tu vida y estás que te sales Vas a quedar el primero Pero de repente te llama tu madre para cenar Entonces le dices que no puedes pararlo porque es una partida online Y no se puede pausar Da igual, páralo, que no puedo joder Aunque luego vas a la cocina y descubres que era una carta trampa Que la cena aún no está lista y que te toca poner la mesa Y es que todos los padres tienen un sexto sentido para saber cuándo estás en un momento crítico de la partida En el que no lo puedes parar y vaya, no te molestan en todo el día Y justo en ese momento cuando escuchan la consola encenderse Hijo, necesito que saques la basura Ya, ahora mismo es urgente Hay un muerto en la cocina y huele fatal Pero también tienes que sacar al perro, lavar los platos Llamar a tus abuelos, ordenar tu cuarto Descubrir la cura contra el coronavirus Encontrar vida en Marte E ir y volver a la luna Y tú, que acabas de encender la consola o el ordenador Miras a tu madre y le dices Sí, sí, mamá Un segundo Ahora voy y espera que guarde parte Hijo, es que llevas todo el día jugando a videojuegos Pero si me acabo de poner Todos hemos fingido estar enfermos o prácticamente al borde de la muerte Con tal de no ir a clase y quedarnos en casa jugando durante horas A nuestros videojuegos favoritos Para que nuestros padres nos digan que para ir a clase estamos malísimos Pero que para jugar videojuegos no estamos enfermos Aunque pongamos que estás malo de verdad Y les dices que te duele la cabeza Eso es culpa de jugar tantos videojuegos Que te duele la tripa Es por culpa de los videojuegos Que el ordenador tiene un virus Es obviamente de todos los videojuegos que te descargas Que la galaxia está al borde de un cataclismo inminente Pues también es culpa de los videojuegos Hagas lo que hagas Y es que todos hemos fingido estar plácidamente dormidos Cuando han venido a vernos a nuestra habitación Y en cuanto se cierra la puerta Nos poníamos a jugar como locos toda la noche Todos los padres entran en nuestro cuarto sin llamar De repente, sin previo aviso Tiran la puerta abajo La destrozan con C4 Y vaya, qué casualidad que siempre que entran y estamos jugando Nos pillan en la peor escena de todo el pu**o juego En la cinemática más calenturienta O la más subidita de tono Lo cual es perfecto para que piensen que su hijo es un depravado mental O que está así de trastornado por jugar videojuegos que le convienen Aunque juremos que el juego no va de eso Y es que tienen un don para entrar siempre en el peor momento Así como para dejarse la puerta abierta cuando salen de la habitación Y hacer que nos levantemos para cerrarla de nuevo A todos nos han castigado sin jugar a videojuegos Incluso a veces por jugar demasiados videojuegos Y cuando tu madre desenchufa la consola de golpe tirando del cable Es como si te desconectaran a ti Te duele por dentro Pero esperas como una sucia rata a quedarte solo en tu casa Para buscar desesperado tu consola, los mandos Y así poder jugar sin que nadie se dé cuenta hasta que vuelvan Aunque algo que también hemos hecho todos Es quitarle las pilas a todos los aparatos electrónicos de la casa Para poder jugar sin importar a qué cacharro le arrebatábamos la vida Para poder seguir jugando Todos los padres se ponen en medio de la pantalla Justo cuando estás jugando En el peor momento de todos Y cuando necesitas ver cada centímetro de la pantalla Aun sabiendo que no son transparentes O que nosotros no tenemos visión de rayos X Para poder ver exactamente dónde está nuestro personaje Pero te tapan todo el rato Lo justo para que te maten Y pierdas el progreso de toda tu partida Todos hemos mentido a nuestros padres Para que nos compraran un juego Que en realidad era para mayores de edad De esos de sangre, vísceras, fuego y destrucción De los que solo basta con mirar la caja Para saber que no deberías haberlo jugado con 8 años Aunque otras veces han querido regalarnos un juego Y nos lo han regalado de otra consola Completamente distinta a la nuestra O llaman a todas las consolas Igual, aunque sean diferentes versiones O directamente llaman ordenador A todas las consolas que poseemos Por no hablar de que cada vez que salía una consola nueva Y les pedíamos que nos la compraran Nos decían que para qué queríamos una nueva Si ya teníamos la anterior Hombre, claro que es la anterior Pero es que ya van por la 5, mamá, por Dios Todos nuestros padres han intentado tirar O han tirado sin querer a la basura Algún videojuego o consola Que según ellos estaba rota o vieja Y nosotros nos hemos cagado en todo Nuestros gritos se han escuchado en el vórtice de la galaxia Y hemos llorado la pérdida de ese soldado caído Al que llamábamos amigo Porque todos odiamos que nuestros padres nos tiren a la basura Cosas con un profundo valor sentimental Reliquias del pasado Y que a lo mejor dentro de unos años Podrían haber valido millones Por no hablar de cuando se empeñan en recordarnos Que lo único que hacemos es jugar a videojuegos Que no encontramos trabajo Que no tenemos novia También han intentado jugar con nosotros videojuegos Y no se enteraban de los controles Ni de qué iba Ni de nada Por mucho que se lo explicáramos O directamente eran malísimos Y les dábamos auténticas palizas Además, siempre que estamos con amigos online Aunque no tengamos ni la cam puesta Tienen miedo de que les vean O te pregunta entre susurros ¿Me están escuchando? El caso es que luego le está igual Porque aprovechan cualquier oportunidad Para humillarnos públicamente O echarnos una bronca épica Para que todos nuestros amigos Y todos los que estén jugando Se enteren de que hemos suspendido Todas las asignaturas Pero... Todos jugamos nuestro primer videojuego O tuvimos nuestra primera consola Gracias a que ellos nos la compraron A que cada Navidad Hacían lo imposible Por encontrar ese regalo Que ya estaba agotado Y para que bajo el árbol Estuviera esperándonos esa consola O ese videojuego Que se convertiría en nuestro favorito Porque nos han regañado Hemos discutido con ellos Nos hemos enfadado Nos han consolado Abrazado Besado Cuando nadie más Ni siquiera los videojuegos Podían ayudarnos Porque puede que no comprendan Por qué nos gustan tanto los videojuegos O qué significan para nosotros Pero han estado ahí Para jugar siempre a lo que fuera Con tal de pasar más tiempo juntos Aunque hubieran tenido un día horrible O estuvieran agotados Porque ellos son nuestro punto de guardado El sitio al que volver Para sentirnos seguros A salvo Porque son el mejor de los tutoriales Ante cualquier situación A la que nos enfrentemos Por difícil que parezca Porque han estado ahí Para decirnos Que ya era tarde para jugar Pero siempre nos dejaban Diez minutos más Porque veían cuánto significaba Para nosotros seguir jugando Aunque fuera un solo segundo más Porque han visto nuestras caras De felicidad Cuando nos hemos pasado un juego O nos preguntaron Qué nos pasaba Cuando lloramos Por culpa de uno Porque nos han dicho Cientos de veces Que no nos acerquemos Tanto a la pantalla Que bajáramos en sonido O si habíamos hecho Los deberes Antes de jugar Porque si descubrimos Los videojuegos Fue gracias A que en alguna tienda Logramos convencer A nuestros padres De que nos lo compraran Porque puede que nunca Seamos lo que esperan De nosotros Que seamos un completo desastre Pero para ellos Somos su mayor logro Y habernos educado Su trofeo de platino En la vida Porque llegará el día En que no iremos más Que ya es muy tarde Para jugar En el que la luz De su punto de guardado Se extinga para siempre Y sencillamente No habrá consuelo En el mundo que valga Porque perder a un padre Es perder la guía del juego Ir sin tutoriales O perder la lista de trucos Porque nunca les daremos Las gracias suficientes veces Por dejarnos empezar Una nueva partida Porque lo daríamos todo Por poder cargar partida Para poder abrazarles Una vez más Y decirles Que les queremos Porque en el fondo Todos deseamos Que nuestros padres Duren tantos años Como horas de juego Hemos acumulado Desde que éramos niños Y que ojalá tuvieran Vida infinita Dale a like Y suscríbete Para darles Vidas infinitas A tus padres Y activa la campanita Para dedicarles Este vídeo ¡Suscríbete!